En el gimnasio Romy lo asoció con chicos musculosos. Yo te digo, ¿hay algún chico dando vueltas que te inspire a escribir? Cosas lindas, cosas feas también. Sí, sí, o sea, no es nada oficial, no es nada así, pero estamos bien, estamos bien, pero eso como que me inspira a hacer algunas letras. Bueno, una capaz la que saque más adelante también. Es como que todo lo que tenga, bueno, mis canciones más que nada es o si me va bien o si me va mal el amor, no lo voy a decir. Si estoy triste, claro, siempre mal. No, 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 pero capaz. Ahora me está yendo un poco mejor. Ahora capaz me está yendo un poco mejor. Ah, un hermano, no, mentira. Gracias. Gracias, un hermano. Pero bueno, nada, cuando escribo es como que me pasa alguna situación y ahí es como que me tomo un momento para escribir con el piano, esas cosas, y es como que siempre es con relaciones, ¿entendés? Con relaciones amorosas. Sí, relaciones amorosas, no voy a mentir. Y bueno, nada, ahora sí estoy con alguien, pero muy así. Tranquilo. Muy sutil, claro, así tranquilo, nada oficial y se va a hacer oficial por un momento. Es como que estoy sentada a mi carrera. Y el muchacho, el muchacho en cuestión. Ah, se ríe. ¿Cómo se llama? No, 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 vamos a preservar la identidad. Pero, ¿lo conocías antes de entrar a la casa? Sí, pero no. O sea, sí, pero no. Es como, entablamos mejor relación ahora cuando salimos. ¿Categoría famoso? Puede, puede... Puede contar. No, puede ser, o sea, está en los medios. ¿Categoría famoso? Claro, sí, sí. No, porque puede ser productor. Sí. ¿Categoría famoso delante de cámara? Eh, no. Ah. Bueno, mejor, mejor, mejor. Más reservado. ¿Viste qué dicen? Bueno, ayer estaban hablando y decían como que capaz una persona está... O sea, para estar con una persona también en los medios es como que tenés que estar acostumbrado porque como para... A mí es como que yo soy más de... Yo soy mediática, me encanta, pero... Yo soy mediática. Me imagino con las plumas. Ay, chicas, sí. Bueno, nada. Este... Igual, hasta que no me bajen del tema, amor...